Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si eres un hombre en constante movimiento, en busca de botas resistentes, impermeables y cómodas, entonces estás a punto de descubrir tu compañero de viaje ideal en el mundo del calzado. Como sabes, en este canal amamos las botas Timberland. Puedes visitar uno de nuestros videos con más reproducciones que es sobre estas botas. Te dejamos la liga. Timberland es una marca icónica que ha resistido la prueba del tiempo desde sus humildes inicios en la década de los 70. Te presentamos las botas que siempre soñaste. Diseñadas originalmente para el trabajo duro, estas botas fueron concebidas para enfrentar las condiciones más desafiantes, el calor abrasador y la humedad implacable. Pero hoy son parte de la moda urbana y muy diversas personalidades son vistas portando unas Timberland. A lo largo de los años, Timberland ha perfeccionado el arte del calzado, ofreciéndote una amplia gama de modelos que se adaptan a cualquier situación. Ya sea que busques un estilo casual o una durabilidad extrema para terrenos hostiles, Timberland tiene la respuesta. ¿Por qué son tan versátiles? Para empezar, porque independientemente de la elección que hagas, todas sus botas están confeccionadas con cuero genuino y una suela de alta resistencia que te acompañará durante décadas. Incluso en las condiciones climáticas más adversas, como la lluvia y la nieve, sin comprometer la comodidad de tus pies. En la descripción del vídeo te dejamos la liga para que puedas encontrar estas botas. Si quieres conocer sus mejores modelos de este 2023, quédate. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Timberland Earth Keepers Las Earth Keepers son un testimonio del compromiso de Timberland con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Cada detalle de estas botas refleja una conciencia ecológica excepcional. La parte superior, hecha al 100% de piel grano completo, proviene de una curtiduría con la distinción Silver, otorgada por el LIDER Working Group, garantizando calidad y responsabilidad. Incluso los forros transpirables están confeccionados con un 50% de PET reciclado, proveniente de botellas de plástico. Los cordones, en sintonía con la sostenibilidad, están hechos al 100% de PET reciclado. Pero eso no es todo. Las plantillas antifatiga, extraíbles con la tecnología Grip Stick, te brindarán una comodidad y soporte inigualables a lo largo de todo el día. Y para cerrar el ciclo sostenible, las suelas duraderas están fabricadas con un 15% de goma reciclada. Con las Earth Keepers no solo caminarás con estilo, sino que también caminarás en armonía con el planeta. Así que, si buscas una forma de expresar tus valores ecológicos sin renunciar al estilo, estas botas te llevarán por el camino adecuado. Su precio oscila entre los 2.000 y 3.000 pesos mexicanos. 2. Timberland Pro Si te preguntas qué hace que las Timberland Pro sean verdaderamente excepcionales, estás a punto de descubrirlo. Estas no solo son botas de trabajo comunes, son una obra maestra de diseño y tecnología. Imagina unas botas de corte medio con una parte superior sintética duradera que no solo es resistente, sino que también irradia estilo con sus cordones estilo Gilly. Pero la verdadera magia reside en su puntera de aleación de forma titán, que proporciona una protección superior y un ajuste inigualable. Estas botas han sido creadas con una construcción de cemento que no solo es extremadamente duradera, sino que también brinda una flexibilidad excepcional, reduciendo al mínimo el tiempo de adaptación. La comodidad y la higiene también son prioridades aquí. El forro de malla cuenta con un tratamiento antimicrobiano, manteniendo tus pies frescos y eliminando olores indeseables. Además, la entresuela de poliuretano conductivo garantiza un rendimiento constante de disipación estática. Sus precios oscilan entre los $2,000 y $3,000 pesos mexicanos. 3. Timberland Chilberg ¿Listos para desafiar el invierno? Las botas Timberland Chilberg son tu respuesta definitiva para mantener tus pies cálidos, secos y cómodos en las condiciones más frías. Si eres un amante de las actividades al aire libre en invierno, o simplemente deseas enfrentar el día a día con calidez y estilo, estas botas son tu elección perfecta. Con entresuelas acolchadas, un aislamiento cálido que te envuelve como un abrazo, una suela exterior con tacos de goma para un agarre inquebrantable y exclusivo revestimiento Timber Dry, que mantiene el agua afuera y la comodidad adentro. Pero eso es solo el comienzo. La parte superior de estas botas está hecha con piel impermeable de primera calidad, resistente a inclemencias del tiempo. ¿Necesitas ponértelas rápidamente? No hay problema. Tienen un sistema de agujetado rápido en la parte superior con ganchos para las agujetas. La lengüeta completa con fuelle no solo añade comodidad, sino también mantiene a raya los residuos. Con 200 gramos de Primal Off en su interior, tus pies se mantendrán en un estado de confort constante. La entresuela de IVA proporciona una sensación de ligereza, mientras que la membrana impermeable Timber Dry asegura que tus pies se mantengan secos y protegidos, sin importar lo que el clima te depare. Su precio oscila entre los 3,000 y 4,000 pesos mexicanos. 4. Timberland Icon 6 Inch Premium Cuero de primera calidad, impermeabilidad y una suela antideslizante en un solo par de botas. Las Timberland Icon 6 Inch Premium personifican el equilibrio perfecto para quienes buscan un estilo impecable, comodidad inigualable y una resistencia duradera. Ya sea que las lleves en la jungla de concreto o en una aventura al aire libre, estas botas son un símbolo de versatilidad y distinción. 5. Pero lo que hace que estas botas sean aún más especiales es su compromiso con la sostenibilidad. Con un aislamiento Prima Love Eco, hecho con un 55% de materiales de consumo, tus pies estarán abrigados y secos, sin sacrificar la responsabilidad ambiental. El collar de cuero acolchado proporciona un ajuste cómodo alrededor del tobillo, mientras que las agujetas de nylon al 100% añaden un toque de durabilidad. Estas botas no solo están conectadas, sino construidas directamente a través de costuras selladas a prueba de agua, manteniendo tus pies secos en cualquier clima. La plantilla de IVA amortigua tus pasos, brindando como dirá durante el día. Y por supuesto, la suela exterior de caucho te asegura un agarre excepcional. Su precio oscila entre los 3,000 y 4,000 pesos mexicanos. 5. Timberland White Ledge. Si eres de los que ansían la emoción del senderismo y las actividades al aire libre, estas botas son tu elección perfecta. Diseñadas meticulosamente para brindar un soporte óptimo en terrenos accidentados y condiciones climáticas desafiantes, las White Ledge son tu compañero infalible. Con su suela resistente y una tracción superior, estarás equipado con la estabilidad que necesitas para enfrentar cualquier sendero o camino difícil que te encuentres. Pero hay más en estas botas de lo que se ve a simple vista. Con su parte superior de cuero de grano completo, no solo obtienes un toque de elegancia, sino también comodidad, durabilidad y resistencia a la abrasión. La construcción impermeable y sellado de costuras garantizan que tus pies permanezcan secos sin importar el clima, mientras el cuello y la lengua acolchados añaden un extra de comodidad que te harán sentir como en casa en medio de la naturaleza. La plantilla de IVA, extraíble de doble densidad, te brindará comodidad durante todo el día y la cubierta externa protegerá tus pies en cualquier terreno. La suela de goma sólida con sus patas multidireccionales te ofrecerán tracción en cada paso, sin importar el desafío que enfrentes. Su precio oscila entre los $1,500 y $2,500 pesos mexicanos. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.